Bueno, el público pidió que se repitiera la pregunta de que si ustedes eran celosos. Aquí se las tenemos, vamos a ver lo que nos comentan algunos ciudadanos de Villa de Reyes. Hola chicas. Hola. Oigan, les pongo una pregunta. ¿Ustedes son celosas? No. ¿No celan a su pareja? No. Pero si lo vieran acá platicando con alguna amiga o algo así, ¿les daría celos? Sí, entonces sí son celosas. No tanto, pero sí. ¿No más poquito? No, más poquito. Gracias. Sí, además de nada. Oigan, una pregunta. ¿Ustedes son celosas? No. Si vieran así a su pareja con alguna chica o aunque fuera su amiga, ¿les darían celos? No. ¿Por qué? Porque... no, no sé. ¿Confíen en su pareja? No, porque es confianza a ti mismo, ¿no? Que te sientes mejor que otras personas. Gracias. Hola chicas. Oigan, una pregunta. ¿Ustedes son celosas? Sí. ¿Sí? Bueno, primero, a ver, ¿tú no eres celosa? ¿Por qué? Porque no. Si vieras a tu pareja con, no sé, con alguna amiga o algo así, ¿no te darían celos? No. 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 ¿Tú dijiste que sí? ¿Sí? ¿Sí eres celosa? ¿Por qué? Porque los celos son... leí en alguna parte que los celos son... demuestran que sí le tienes un amor, pero siempre y cuando no sean celos exagerados. Sí, es desconfiar hasta de tus hombros. Gracias. Hola. Oigan, una pregunta. ¿Ustedes son celosas? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes celos? No sé, porque nos dan motivo, yo creo, ¿no? ¿No? Que si la ves acá con amiga y que muy acá y todo, te dan celos. Sí. Sí. ¿Crees que los celos son naturales? Sí, pero no... ¿cómo te diré? Pero hay una medida de celos. Hay unos por inseguridad y hay otros porque ya... Sí. Gracias. Sí, pues nada. Hola chico, buenas tardes. Oye, una pregunta. ¿Tú eres celoso? No. ¿No? ¿Qué crees de los celos? ¿Están bien o están mal? Pues quién sabe. Este... Pues si no son... enfermos, están bien. Porque están muertos que la piel. Pues si ya se pasan, pues si ya. ¿Y entonces tú no eres celoso? Pues no. ¿Por qué? Pues porque... no sé, no hay que desconfiar. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Tú eres celoso? ¿Celoso? Celoso. Ah, ¿con quién? ¿Con quién la viste? No. ¿Con quién la viste? No, no, yo... ¿Con quién la viste? Es que yo no sé qué era de... ¿Con quién la viste? No, yo... ¿Con quién la viste? ¿Eh? Dámelo ya. ¿Con quién la viste? ¿Con quién la viste? Me quiere agredir. Oye, amiga, amiga, este... Una pregunta. Dime. ¿Tú eres celosa? ¿Celosa yo? No, claro que no. ¿Cómo crees? ¿No? No. ¿No sientes nada cuando miras por ahí a tu pareja con...? ¿Con quién la viste? ¿Es en serio? No, o sea... Bueno, no es que no sienta nada. Yo lo primero que hago es que llego con la muchacha y la golpeo. O sea, obviamente, ¿qué está haciendo con mi pareja? Pero no, no soy celosa. ¿Entonces no eres celosa? No. ¿Entonces eres bipolar? Eh... No, creo que soy impulsiva. Es que no tiene por qué estar platicando con una persona que no sea yo. O sea, ¿qué le pasa? Pero no, no soy celosa. Pues tienes pareja, entonces. Eh, sí. ¿Sí? Ahorita te quedarme en el contexto. Bueno. Oye, amor, ¿qué estás haciendo? ¿Trabajando? Lo que pasa es que me encontré una persona que me dice que si soy celosa. ¿Tú le mandaste a preguntar o te vio haciendo algo? Ay, bueno, mi amor, cuídate, confío en ti, te amo. No, claro que no, no soy celosa. Mira, los celos son meramente inseguridad. Entonces, dice que los celos son naturales, pero en exceso son inseguridad. Entonces, no, pues para nada no soy celosa. ¿Pero entonces si tienes pareja? Ah, sí. ¿Sí? No, no es cierto. No tengo a nadie aquí en Celad. Bueno, cuídate y que pases este 14 de febrero con tu pareja. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Tú? ¿Yo? ¿Novia o novio? ¿Novia o novia?